Las miro y no las cuento porque son muchas La mayoría son blancas Pero hay una que es negra Y la que me llama la atención Como este ritmo con que comienzan A ejecutar el tema de su reactivo Y aquí está la clave Una pollera que ya la usaron Aquellos escoceses Que iban acompañados de la gaita Este personaje está acompañado de otros instrumentos Pero es la oveja negra y su pollera Caminar por tus calles es todo lo que quiero Andar de serenata con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos, abrazar a mi madre Volver a los lugares donde pasé mi infancia Que mi vista se nuble al mirar la montaña Y al pasar por la calle donde estaba mi casa Sentir que unas guitarras tocan una tonada Mi querido San Juan Mi querido San Juan El venta hará el de cuyo Mi vida está llorando Estar sin quita tuyo Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Después que Dios decida Ando extrañando el sonda, su tierra y polvareta Los cerros y los valles más bellos de mi tierra Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío Noches de serenatas y el sabor de sus vinos Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella A quien dije al oído, espérame que vuelva A mi pobre guitarra le ha embargado una pena Son puertas y llorando Son puertas y llorando tristes como llorando ausencia Mi querido San Juan El venta hará el de cuyo Mi vida está llorando Estar cerquita tuyo Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Música Música